En Venezuela sí que hubo muchas agrupaciones de música tropical, pero digamos la más famosa de todas sigue siendo, aunque ya está en manos de sus hijos o su heredero, la famosa Villos Caracas Boy. Sí, la fundó el dominicano Luis María Frometa, ¿no? Esta fue, ha sido la orquesta, bueno, internacional tal vez más destacada en Latinoamérica, una época dorada, unos discos, por ahí paseó Cheo García, bueno, una cantidad de cantantes famosos. Otra orquesta, Los Melódicos de Renato Capriles, que ya han cambiado un poco, pero que siguen vigentes con sus herederos. Una Big Bang, Aldemar Romero, se la recomiendo, Luis Alfonso Larraín, Chucho Zanoja, que grabó aquel éxito del maestro Campo Miranda. Sobre la arena mojada bajo el viejo sol, Lamento Náufrago. La orquesta La Playa, Nelson y sus Estrellas, que todavía está vigente por aquí en Cali, en Bogotá. Los Blancos de Maracaibo, ya han venido falleciendo hace poco, pero era un combo espectacular. Emir Boscan, que falleció hace dos años, y estos tomatinos. Los Tropicales. Nelson Enríquez, que también falleció hace cuatro o cinco años, un gran cantante. Se grabó los temas de Estércita Porero, los carnavales de Barranquilla. Pastor López, que nos abandonó recientemente. Bueno, en Venezuela sí que hubo grandes orquestas. Y otro país centroamericano fue en El Salvador, una orquesta famosa que fue la del maestro Lito Barrientos. Él tuvo una Big Bang, venía mucho a Barranquilla, pero él tocaba música americana y bueno, en fin. Y también música costeña. Bueno, quiero cerrar con estas conclusiones a manera de reflexión. Las orquestas y agrupaciones de música tropical bailable en Colombia han dejado un gran legado artístico, el cual se constituye en un patrimonio cultural de nuestro país. Entonces, claro, estamos viviendo tiempos difíciles, pero pues esto ha sido una tradición. Creo que todos en Colombia hemos bailado alguna vez con una orquesta en vivo. No es lo mismo ir a una fiesta o disfrutar, deleitar o una reunión social con un artista, con un cantante que lo anime usted en vivo, que aplaude. Pero una orquesta sin demeritar, pues, porque también es otro trabajo. Una orquesta de secuencia, donde pues todo lo hace el sintetizador, la música. Ya es una música pregrabada, en fin. Las casas disqueras, esto es un llamado, los empresarios, los dirigentes políticos, los medios de comunicación e instituciones educativas, inclusive, las entidades de educación superior, media, en fin. Debe promover nuestra música tropical bailable, que es muy rica. Lo que pasa es que no la conocemos, que es otra cosa. Como una manera de generar trabajo para los artistas y también generar encuentros sociales que conduzcan al goce y al sano entretenimiento. Entonces, todos los pueblos, todas las ciudades en Colombia, festejan, pues, fechas importantes con orquestas, con agrupaciones. Y ese es el momento del deleite, ¿no? De los encuentros, de compartir, de la amistad, en fin. Y todo eso se hace con música tropical bailable. Tal vez, decía Delia Zapata, nosotros no amamos lo que no conocemos. No amamos nuestra música tropical bailable porque no la conocemos a cabalidad e, infortunadamente, no se promociona como debería ser. Hoy en día hay muchos, y quiero enviarle también un agradecimiento a los coleccionistas de discos, a los melómanos que conservan esas memorias sonoras que antes no teníamos oportunidad de escuchar, de disfrutar de esto, pero que hoy en día sí, y la han convertido ya en digital. Entonces, hoy en día, pues, alcanzamos a escuchar obras que nunca tuvimos la oportunidad, porque en aquella época eran discos en formato 78 revoluciones y era difícil escuchar esto. Hoy en día, sí hay más oportunidades de apreciar, pues, esta música, es el legado que nos dejaron estos grandes maestros. Entonces, las orquestas y agrupaciones de música tropical no van a fallecer, a pesar de los embates en Barranquilla, sobre todo, pues, y en Medellín, aquí en Bogotá, en otras ciudades. Entonces, confiemos que Dios nos ayude a superar este mal momento que pasamos, la humanidad y los colombianos, y que volvamos a reencontrarnos, a volvamos a tocar las orquestas, porque, bueno, pues, esto es un patrimonio, es una cultura, y quiero invitarlos para que se acerquen, sobre todo los jóvenes, a esta música tropical. No les dé pena, no se dejen llevar por algunos medios de comunicación que dicen que el porro y la cumbia era para viejos, para cuchos, y que la música juvenil, pues, esta urbana, el reggaetón, y la champeta, y todo esto es la música de los jóvenes. No, es un contexto raro. Yo recuerdo que yo fui a Medellín, en alguna ocasión, a una viejoteca, viejoteca, y ahí se escuchaba música vieja, entre comillas, o sea, de los años 40 y 50, ¿no? Y los jóvenes, la mayoría eran jóvenes, chicos de 15, 18 años. Entonces, eso no tiene nada que ver con la edad. Entonces, pues, nada, quiero como cerrar ahí con esto y abrir un poco si hay preguntas, reflexiones. Seguramente me perdonan los que no mencioné, faltaron muchas más agrupaciones, pero este es un tema muy extenso que quise abordar de forma, pues, digamos, sintetizada, ¿no? Muy, muy sucinta. Entonces, no sé, Joaquín, y de pronto haya preguntas, o dejamos ahí, no sé. Adelante. Gracias, Manuel. Muchas gracias por tu presentación muy rica en información y, pues, con lo que tú cerrabas, que las agrupaciones que no pudiste incluir, pues, yo creo que tienen que entender que no, tu presentación no era un inventario de todas las agrupaciones de Colombia, sino que te tocaba sintetizar en dos horas, que fueron las dos presentaciones de un siglo, prácticamente desde la primera orquesta en Cartagena, que tú comentabas en la charla anterior hasta hoy, pues, estamos hablando de prácticamente un siglo de música, de orquestas bailables en Colombia. Entonces, creo que ha sido un recorrido de 100 años por todo el país y cerraste incluso con los aportes internacionales en Argentina, México, Argentina, El Salvador, etc. Esta última parte, pues, para mí es bastante novedoso, pues, conocemos todos estos aportes de la música, más de la música de los grupos venezolanos que acabas de comentar, que sonaron muchísimo en toda Colombia, pero creo que sobre todo aquí en el Caribe colombiano. Antes, pues, de mirar algunas preguntas que van surgiendo... ...